qué tal buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que escuches o veas este podcast o este blog en vivo y en directo esto es mallorca podcast punto es y mi nombre es juanjo mengual puedes encontrar y puedes suscribirte en este canal en plantenfoque.com o bien mallorca podcast punto es de que hablamos de marketing vamos a entrar en un montón de novedades de todo lo que corresponde a este mundo tanto de producto de precio de promoción de distribución y de cosas que bueno hemos hecho una pequeña mezcla para que estemos al día sobre novedades que pueden impactar a largo a corto o a medio plazo el primer tema que me gustaría tocar hoy vamos a tocar seis o siete cosas interesantes entre interesantes una de ellas es el tema de la en el mundo de la aviación pero son cosas que nos llama que a mí me llama la atención vuelve el sampling el sampling que es pues aquello que un supermercado te encuentras una chica o un chico que te enseña que te deja probar un poco un trocito de turrón y tú probas el turrón y luego compras el paquete de turrón el sampling son modelos gratuitos bueno pues amazon está entrando en este mundo y starbucks también de manera diferente amazon ya sabéis que cuenta con una gran base de datos y lo que es un sampling productos de prueba como aquello de las farmacias que pruebas la cremita en botella pequeña por ejemplo bueno todavía no está entrando en españa y en latinoamérica pero sin eeuu y lo que va a hacer en principio lo que piensa hacer es si al final es un agregador de producto amazon es un mercado el cual hay consumidores y proveedores pues todos aquellos proveedores que quieran hacer llegar su producto para que lo prueben en pequeñas dosis en sampling en ejemplos testers a sus clientes pues amazon estará en medio y con la base de datos y a ti te interesan las colonias pues te hará llegar colonias gratuitas a tu casa se supone que con la privacidad europea pues igual encuentran un pequeño problema pero si tú te abonas y dices voluntariamente que quieres recibir ejemplos de producto sampling bueno pues en principio esperemos que no pongan problemas a eso el otro ejemplo de sampling que me llama la atención es el de starbucks el producto de sampling que va a hacer starbucks concretamente es el starbucks double shot entre los usuarios de car sharing y moto sharing o sea y comparte los las plataformas se comparten coche y moto starbucks ha decidido que va a emplear y en este caso lo va a hacer en españa en este caso ya directamente a través de e-cultra o city o weevil que son plataformas con los cuales en el producto de sampling se va a colocar en el baúl de las motos o en el portavasos de los coches indicando que se trata de un producto de muestra gratuita con esta estrategia que va a hacer llegar y va a hacer repartir 50.000 unidades de manera bastante sencilla se va a influenciar directamente a un target a un público objetivo de entre 20 y 40 años los que estéis viendo este podcast en el blog de plan de enfoque puntocom podéis ver en estos momentos un ejemplo de lo que va a ofrecer gratuitamente a través de car sharing y a través de weevil y a través de estas plataformas donde se van a encontrar una muestra gratuita de producto de starbucks amazon y starbucks entrando en el sharing segundo tema youtube yo insisto e insistimos los que nos dedicamos a esto que el mundo audiovisual cada vez está impactando más si sabes si además lo hacemos sencillo llegamos al público directamente de una manera directa sencilla bueno pues la publicidad más vista en youtube ya que hacemos honor a que esto es un canal en youtube en plan de foque puntocom en este diciembre pasado de estas navidades ha sido en este caso por este orden el tema de el brand en content del contenido con marca contenido que veréis con vodafone con a través de medios como el país o la vanguardia como bbva como sabadell habéis visto rafa nadal contando cosas habéis visto bueno pues estos se le llama branded content contenido con marca bueno pues bbva le ha dado bien y está en un puesto muy elevado del branding content a través del canal de youtube se trata de dar contenido de valor el anuncio de campo frío en este 2018 ha sido uno de los más impactantes el de rúa vieja el de tenemos que vernos más también ha sido el segundo y otros como los del bbva han sido los que han impactado más en la publicidad y en los vídeos vistos más vistos en este mes de diciembre en youtube a otra cosa nos vamos y hablamos en este caso de el marketing olfativo ya sabéis que en neuromarketing lo he comentado muchas veces el marketing que se huele y el marketing que se oye es muchísimo más directo muchísimo más efectivo que el aroma que el marketing visual está comprobado porque se han hecho pruebas a través de bueno puede poner lector es un poco de cómo funciona el cerebro se afecta más o menos y efectivamente lo que más impacta es lo que nos entra por el olfato directamente al cerebro la parte del cerebro que nos impacta mucho por eso las fragancias nos recuerdan un poco a la infancia no bueno pues hay una idea que se ha creado a través de una colonia que se llama spirit de travail de travel mi francés es muy malo pésimo el espíritu de trabajo que es la número 10 que es una idea que es una fragancia dicen para aumentar la productividad laboral vale son una especie de es un olor de productividad que ha hecho una investigadora de arizona gary schwartz que ha conseguido dicen conseguido pues meter en ese olfato de incienso y de aromas pues que oliendo eso pues que ocurremos y seamos más productivos hasta ahí puedo leer pero realmente él es cierto que el trabajo de esta desarrolladora pues dice que el número 10 espíritu de través del espíritu de trabajo pues dicen que aumenta la productividad yo lo dejo en stand by lo cierto es que un buen aroma y hay cadenas como haber cromby que usa el aroma terapia y cuando entras en un sitio te vas con un aroma el aroma llega directamente a excuso de decirme que cuando se puso en los estadios olímpicos de eeuu a los estadios de fútbol americano se pone habitualmente aroma de palomitas el consumo sube e incluso aquí en mallorca hay un par de sitios donde unas heladerías ponen aroma de vainilla que atraen a las mieles a todas las abejas a comprar helados la aromaterapia sirve y funciona y el aroma funciona más cosas nos vamos a los aviones high flight lanza el primer vuelo comercial sin plástico a bordo ya sabéis que me encanta esto de subirme a una tendencia y que los negocios que funcionan son los que se suben a la tendencia en el momento adecuado la tendencia hoy es plásticos fuera y hay una compañía que se llama high flight que ha lanzado el primer vuelo comercial en el cual los cubiertos son de bambú biodegradables los recipientes también y no hay plástico es una iniciativa que se va a mantener los próximos 12 meses y que por supuesto ellos explotan y dicen welcome to los leo welcome to the first single use plastic free flight in the world o sea bienvenidos al primer uso de sin plástico libre de plásticos en el mundo vale pues los que tengamos esas ganas de ver las cosas diferentes y que estemos hartos del tema del plástico pues ya sabéis que a la hora de elegir posiblemente algunos elijan como un criterio esa compañía solo por el hecho de que hayan eliminado el plástico yo espero ver todavía un supermercado donde no haya bolsas de plástico por cierto hay otra cosa que me ha llamado la atención en líneas aéreas y es el tema de fidelización de clientes y el tema de ser y dar honor a la verdad cuando uno se equivoca se llama una empresa que se vacata y pacífica que metieron la gamba quiero pensar que no han hecho de vender aunque podría pensar que sí se equivocaron y en vez de ofrecer unos vuelos por valor de 16 mil dólares americanos se equivocaron y pusieron 675 dólares se eliminaron el 1 según parece dicen fue un error lo cierto es que ellos han hecho honor la verdad y han dicho que todos aquellos que se metieron en la publicidad errónea y les han mantenido el precio de 670 dólares a un billete de 16 mil 70 dólares 16 mil dólares americanos y que han hecho en vez de decir hoy cargamos con lo puesto han inventado un par de hashtags de lección aprendida y una promesa es una promesa cata y pacífico se los ha comido enteritos con patatas y ha tenido les honra la decencia de que la publicidad engañosa que la publicidad en el cual hubo ese error entre comillas ya no sé si está hecho adrede pues a los que acudieron a comprar esa esa entrada ese vuelo es a ese billete si los han mantenido otro tema brexit ya sabéis tendencia al alza caso de éxito si ahora mismo estamos hablando de brexit quien está haciendo cosas para adaptar el cliente a esa necesidad adaptar el producto a la necesidad del brexit pues bien una consultoría ha abierto un servicio de consultoría exprés en caso de brexit se llaman barson con un amor y es una servicio es un servicio de consultoría exprés leo para empresas ante un brexit sin acuerdo con la unión europea esta gente va a proporcionar asesoría de comunicación de crisis etcétera etcétera la cuestión es que quien se sube al carro e impacta primero en un tema en tendencia es el que se lleva el gato o sea tema brexit fenomenal los primeros son los que enganchan veréis hoy estaba diciendo yo en el curso que doy en este máster de para restauradores de qué manera se pueden diferenciar no es difícil diferenciar es lo que debemos hacer o eres barato o eres diferente y en este caso debemos ser siempre diferentes me encontrado esta tarde con un restaurador que quiere hacer de todo en su local y no sé qué diferenciar en nada le veo poco futuro y también he visto este caso que hemos contado hoy en esta clase cuando he dado esta formación y les he dicho que por ejemplo en donde estoy en mallorca no hay ningún restaurante que toquen música clásica en directo ni uno o sea si en vez de hacer más de lo mismo yo monto un restaurante me diferencio con música clásica es fácil encontrar a la gente que le gusta y le gustaría en un ambiente distendido comer un buen chuletón pero con un pianista con música clásica en directo hay de jazz hay de the country tampoco hay luego si estás en una localidad y ves que hay un nicho de mercado fácilmente descubrible móntate en el carro porque ese público es fácil de identificar y haz algo diferente como estos señores de esta consultora que tiene un nombre extraño y que me atrevo a decir que lo van por lo menos hemos hablado de ellos y se han diferenciado en algo en tendencia al alza que es el brexit por cierto si tu empresa tiene clientes ingleses británicos habéis empezado a pensar ya cómo os va a afectar el brexit vale la respuesta la tienes tú otro tema los que veáis este podcast en plan de enfoque puntocom pesado que soy podéis ver en pantalla lo que os estoy enseñando en pantalla es que cuáles son las profesiones con más confianza en eeuu según un estudio de mil adultos de gallup gallup es una fuente seria bien pues cito para los que no lo veáis y los que lo veáis lo podéis ver en pantalla que en las profesiones más con más confianza y ética y más honestidad según la gente de esta encuesta de gallup en eeuu en el 2018 y yo creo que podríamos aplicarlo también aquí en españa y en otros países latinoamericanos sólo en primer lugar las enfermeras las enfermeras gozan de la mayor confianza en eeuu o enfermeros en segundo lugar los doctores los médicos tercer lugar farmacéuticos cuarto lugar profesores de high school o sea vamos a hablar que es eso y bachiller quinto lugar la policía atención a este dato luego vienen los contables los clérigos los curas los periodistas los constructores los banqueros la gente del sector inmobiliaria los abogados los ejecutivos de negocios los vendedores de coche y adivinar en último lugar si los políticos los miembros del congreso en este caso porque es una encuesta hecha en eeuu pero bueno a mí me gusta la estadística porque se suele normalmente replicar los que veáis este plan de foque.com habéis visto la gráfica y veis donde más confianza y donde menos otro tema más que vamos a tocar bueno yo creo que con esto y un bizcocho podemos dar por dado por hecho que hoy la sesión de marketing de actualización está dada sobre todo orientada a lo que son tendencias pero quiero anunciar que en un próximo blog en el próximo post voy a hablar de los ad blockers google ya ha anunciado que va a poner un bloqueador de anuncio en su navegador bloqueador de anuncios a partir del 9 de julio cómo te va a afectar un bloqueador de anuncios en el navegador más importante que es chrome lo veremos en el próximo episodio de plan de enfoque puntocom aquí en este canal como siempre acompañándose también en mayorka podcast un saludo de juanjo bengual ya sabéis que podéis ver estos dos vídeos si veis el canal en plan de foque puntocom o vernos en este canal en el próximo episodio chao nos vemos cierro las noches buenos días buenas tardes hasta luego